Soy estudiante de planeación urbana. Me gustó la propuesta de cómo puede ser un vínculo entre los ciudadanos y el gobierno. La maestría que estoy cursando sobre análisis de políticas urbanas. Estoy estudiando literatura y filosofía. I now go to school at Yale University. I have one year left. Estudié economía y literatura y poco a poco fui descubriendo que lo que más me gustaba era la política local porque es lo que más concretamente puede hacer algo por la gente. I study global affairs and international development at Yale University, which is where I learned about laboratorio para la ciudad. I am working in the lab as an intern for the summer. The two projects that I'm currently working on are Ciudad Lúdica and the Agenda Digital. Estoy de la Facultad de Arquitectura y el Secretario de Organismo. Las cuestiones de creatividad o de innovación han llamado mucho la atención. Estudié ciencia política y política urbana. La ciudad compartida. Estamos pensando en temas de movilidad y cómo podemos mejorar la calidad de vida. Yo estuve trabajando en el proyecto de Ciudad de Hacedores. Hacer una serie como de talleres que promuevan la cultura maker. Me gusta mucho la participación ciudadana. Entonces hacía propuestas y hice como el proyecto de laboratorio perfecto para mí. Hay mucha oportunidad de hacer muy bien las cosas. Hannah y yo hicimos un análisis de plataformas digitales de participación pública para diálogos constantes entre la ciudadanía y el gobierno. Para Lúdica, I'm primarily doing research and precedents for playful cities around the globe. Estoy en eso en participación ciudadana, en métodos para la participación, cómo acercarse a las personas. Trabajo sobre la división cero. También trabajo sobre la democracia participativa. Me impresionó la calidad de la gente que esté en el lab. Y me gustó la forma de comunicar las narrativas del gobierno a la ciudadanía. Me gusta el espacio que le dan al diseño y a la imagen. El laboratorio es como una manera diferente de ver a la ciudad, de cómo hacer una ciudad funcionar. Un proyecto al que le dieron una oportunidad y que la aprovecha y que cambia cómo se hacen las políticas públicas en la ciudad. Es bueno, ofrece ciencia, ofrece cultura, ofrece educación. Because the team is truly multi-talented, gives the laboratorio a very holistic approach to the city. I think the emphasis on connecting to the people of the city is something that has been so important. El propósito del laboratorio, provocar el cambio y la innovación. Si queremos convertir nuestro trabajo en política pública, es un reto. Se trata de lo que eso lo hace. Los impuestos del trabajo en política.